¡Suscríbete al canal! Tú ya vas a ver qué divertido será tu verano Vas a ver, vale la pena por unos buracos Vas a ver que la comida está en buen estado Vas a ver, tú ya vas a ver El campamento, realmente loco La verdad, yo lo sé El campamento, realmente loco La verdad, yo lo sé Así que alista tus paletas, solo debes Hermanos, antes de ver lo siguiente Quiero advertirles algo La palabra campamorfosis no se encuentra en la vida Pero quiero decirles algo ¡Qué zarpado que va a estar! Un padre ¡Vamos! M-Body 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 Gracias.